Quisiera saber qué ha pasado Yo no sé lo que te pasa a ti Quisiera saber qué ha pasado Yo no sé lo que te pasa a ti Hay tanto tiempo enamorado Ay, no te puedo conseguir Hay tanto tiempo enamorado Ay, no te puedo conseguir Venga acá jovencita Venga, que iré a un besito Ay, de verdad Venga a mi visita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad Venga acá jovencita Ay, ven acá Venga a mi visita Ay, de verdad Venga a mi visita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad ¡Oye papi! Porque sabes muy bien que te quiero Yo he notado que eres cariñosa Porque sabes muy bien que te quiero Yo he notado que eres cariñosa Si no me aceptas me muero Ay, no te pongas caprichosa Si no me aceptas me muero Ay, no te pongas caprichosa Venga acá jovencita Ay, ven acá Venga a mi visita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad Venga acá jovencita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad Porque sabes muy bien que te quiero Yo he notado que eres cariñosa Porque sabes muy bien que te quiero Yo he notado que eres cariñosa Si no me aceptas me muero Ay, no te pongas caprichosa Si no me aceptas me muero Ay, no te pongas caprichosa Venga acá jovencita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad Venga acá jovencita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad ¡Opa! Venga acá jovencita Ay, ven acá Venga a mi visita Ay, ven acá La llama a su papita Ay, de verdad